La historia que estamos contando nunca tuvo drama y tiene final feliz Y un castillo de estrella yo compré para ella y con miles de flores Seguimos con mucho más de Noticias Globysión Espectáculos luego de la increíble entrevista con Ronald y Natalia Jiménez Gracias Ronald por esa entrevista Tenemos aquí en el estudio, ya aquí preparados para contarnos todo acerca de su nuevo tema Cuando la vi, que me encantó, por cierto, este videoclip chicos y me gustó muchísimo Yo dije que me encantaría tener un video así como este Bien, nosotros estamos muy contentos de recibir los muchachos, ustedes no han parado, vale Gracias, gracias a Dios, llegaron a Venezuela pero arrasando Tenemos que aprovechar todo el tiempo de ausencia, así que cuánto fue, cuánto fue el tiempo? Casi siete años sin estar acá, pero es como cuando vuelves a la casa de tus papás Después de manchar un montón de ropa porque no sabías, la ropa blanca y la ropa de color se lavan distinto Y te reciben con un plato de comida sabrosito, así no estamos sentidos acá Pero lo bueno es que ustedes son venezolanos, se lo pregunté Natalia, ¿qué es lo que extrañan de Venezuela? ¿Ya se comieron la reina pepiada? Todo como Natalia Sí Y nos bastó con la reina pepiada Ha sido increíble, la verdad, extrañábamos tanto el clima de nuestro país, nuestra gente y todo Pero la verdad que hemos estado súper felices estos días que llevamos acá en el país Así es, y el video tiene más de 800 views ¡Venga! ¡Bravo! ¡Qué belleza! Este par de hermanos venezolanos increíbles, chicos Guapura, máximo Mira, pero queremos saber los detalles y el concepto de este tema El audiovisual está increíble y se ve que hay un buen mood ahí en este clip Total, total La verdad que casi que nos tocó de carrera Esta canción originalmente no estaba hecha entre la planificación Pero en siete días hicimos, terminamos la grabación, grabamos el video, editamos, colonizamos ¿Qué? ¿Todo ahí mismo? De un viernes a un nuevo Producción mezcla, máster Sí, nos gustó trabajar con presión Dormimos poco No me estás hablando de adrenalina Dormimos nada casi, pero la verdad que nos lo disfrutamos mucho Se grabó en Miami por un director venezolano también Eric Márquez Increíble Y pues la verdad que espectacular Tanto el proceso de grabarlo, a nosotros nos gusta trabajar como con esa presión Total, total Y la verdad volvimos otra vez con nuestra música Nos hacía falta ese merenguito romántico Rico Matrimonio a juro, obligado Hombre con las corbatas aquí Hombre amarrado Dos artistas han sacado este tipo de música porque no, no lo habíamos escuchado de nuevo A ti te falta un merenguito así para bailar Sí, sí, claro Hace falta un merenguito así para bailar Chicos, vuelven, vuelven a Venezuela luego de siete años, los premios Pepsi Music, tres nominaciones y ganaron las tres nominaciones Tuvimos, la verdad que ha sido una fortuna haber llegado de esta manera, recibimiento no solo de los medios, de la academia, de artistas con los que hemos compartido hace muchos años y duramos este espacio sin verlos, ver nueva generación de artistas Nos hemos sentido como si lo que fuimos fue para Margarita un fin de semana y volvimos Aunque no hemos ido a Margarita, pero ese tiempo fue bastante corto y bueno, el viaje arrancó, arrancó de maravilla porque en el aeropuerto nos enteramos de que estábamos otra vez nominados a los Latin Rally Yo lo recibí, de hecho, el alfombra azul de los bebés Increíble Estábamos metidos, mira, de verdad ¿Qué? Yo estoy seguro que éramos los mejores metidos Nosotros éramos los mejores metidos Sin duda Es más combinado, míralo, él con su traje crema Y yo con mi bronceado californiano Increíble Muchachos, pero queremos hablar de no solamente los premios Pepsi Hay una nominación muy especial en este 2022 en los Latin Grammy Y nos enteramos en el aeropuerto Ah, se enterraron en el aeropuerto En el aeropuerto llegando a Venezuela, por eso es que digo que el viaje arrancó de maravilla Total, total, total Cuando llegamos, teníamos la noticia de que tenemos nuestra segunda nominación a los Latin Grammy Lo que es especialísimo porque la primera fue en el 2020 Que fue increíble, pero como estábamos en pandemia, todo fue vía Zoom Entonces esta vez por primera vez ¿Este año van a ir? Esta vez vamos No te vas a salvar a Las Vegas Y lo que pase en Las Vegas, ojalá se rebote y sea que haga Y que se haga viral, ojalá que sea entonces ese galardón y que se venga para acá Y que se haga viral, ojalá que sea entonces ese galardón y que se venga para acá Gracias con todo lo que estamos haciendo, con la aceptación de este nuevo sonido de Puchitucutú Después de post pandémico que salió Tukituki, salió Tukituki Remix Que también estamos en número 5 en Francia con el remix junto a Willy William Casi disco de hoy en Francia Junto a Willy William que es uno de los artistas más importantes de Francia Él es el cantante Pero ¿Cómo baila ese un francés, por ejemplo? ¿Ya lo han visto? Bailan increíble Y la canto también, así que vayan a escuchar Tukituki Remix Bailan increíble los franceses, parece mentira Willy William es el que canta a mi gente con Jill Balvin En una de las artistas principales del país Y pues nos ha ayudado y nos ha dado un auge gigantesco en Francia Así que estamos de 5 Somos los primeros venezolanos Estamos de 5 Chicos, ustedes vuelven a Venezuela, pero esta vez a presentarse con Ciencio Pura buena noticia, que lindura, ¿no? Vamos a estar el 11 con Ciencio 11 de noviembre El 11 de noviembre, la verdad que espectacular Esperábamos incluso que esa visita fuera más larga Pero bueno, ya también nos agendaron el día 12 Vamos a estar en Hard Rock Live en Miami con gente de zona Y ya el 14 en Las Vegas esperando el 15 Y después volvemos, hay cositas, creo que vamos a volver otra vez en diciembre a Venezuela Yo espero que sigan viniendo En diciembre me nació increíble No, no, es que estos 7 años de ausencia sin duda Nosotros no los vamos a coger Agárrense que venimos al final de 2022 y 2023 Bueno, que sean todo el diciembre De mucha yaca y de mucha música Muy bien, muy bien La verdad es que hemos estado muy felices de tenerlos acá en el estudio Ya el reloj acaba de marcar las 8 de la noche y ya nos están apurando Pero no queremos dejarlos ir sin antes pues un temazo de ese que siempre tienen ustedes por allí guardadito No sé si quieren promocionar un poco más cuando la vida ahí a Capela Claro que sí Tiene todo lo que me gusta a mí Yo me enamoré cuando la vi Llama a tu papá, dile que te casa La princesa en su casa, es la reina pa mí Bravo, me encanta porque ya la escuchamos muchísimo en la radio, por cierto Sí, 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 felicidades fantástico Las redes sociales Arroba Pucho y Tukutu es la del dúo Y por separado, arroba Pucho y arroba Tukutu Y por supuesto, arroba Barila Cruz 1 y arroba Ronald Sanojada Y por supuesto, arroba espectáculos guión bajo jefe Chao, nos vemos, cuídense mucho Chao Chao, chao Que es la dama de honor Mi alcohol Esto está caliente La bella durmiente Para este party sin un beso despertó Y un castillo de estrellas Yo compré para ella Y conmigo